hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy viernes primero de noviembre si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí te voy a compartir una oferta súper pequeñita en la tienda de Walgreens estamos en la tienda de Walgreens este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlo ok me vine por los salen hansen aquí tenemos una promoción de catalina en los salen hansen revisen sus liquidaciones hay bastantes liquidaciones en Walgreens por si este ustedes encuentran liquidaciones hasta con el 90% de descuento miren aquí con liquidaciones con el 90% de descuentos estas cositas de del cabello recuerden que esas pueden variar de tienda en tienda pero este si van y se dan una vueltecita en Walgreens este chequen chequen esos productos por si les interesan ok 90% de descuento entonces aquí para estos productos del salen hansen hay una promoción de catalina compras dos te estarán dando una catalina de tres dólares pero cuando compras tres o más te dan catalina de cinco dólares entran bastantes productos y estos productos es en algunas tiendas están en liquidación ok están con etiqueta en liquidación yo agarré estos que son los instant dry estos están con el precio de 7.99 pero te los están por encontrando por 3.99 aparte están a compras uno el segundo a mitad de precio ok 3.99 ahí está algunos están por 6.99 otros por 7.99 y aparte o están a compras uno el segundo a mitad de precio si tú quieres las uñas también 4.49 compras una segunda mitad de precio para estos tenemos un cupón digital disponible de 4 dólares en 2 ahorita te lo muestro miren ahí están así que chequen si es que tienen sus liquidaciones estos productos les van a salir con gratis y con ganancia déjenme les muestro el cupón por aquí le había tomado foto al cupón los cupones para mí se me están desapareciendo ok entonces ahí déjenme saber déjenme mostrarles el cupón hay un cupón de 4 dólares en la compra de dos productos que se ve así ok 4 dólares en la compra de dos productos si ustedes quieren las uñas o quieren los productos más caros ya todo depende de ustedes este yo agarre los más económicos que están a 3 dólares y 99 centavos compras uno el segundo a mitad de precio y cupón de 42 dólares déjenme les muestro mi recibo aquí también recibo me ahí está 3.99 el otro a un dólar y 99 centavos vamos a hacer la cuenta 3.99 el otro a un dólar y 99 centavos se me hace un total de 5 dólares y 98 centavos les contaremos 4 dólares del cupón puedes pagar con puntos el dólar y dólar y 98 yo creo que yo pague con dos dólares en puntos y me pague con dos dólares en puntos así que después vas a pagar un dólar y 98 centavos después del cupón pero que no se está imprimiendo no se está imprimiendo esta catalina de 3 dólares esta catalina de tres dólares complementos o sally hansen por comprar dos productos recuerda que hacer una promoción compras dos te estarán dando catalina de tres o compras más de dos que serían tres más de tres perdón tres o más te estarán dando catalina de cinco dólares entonces de los un dólar y 98 centavos me de san catalina de tres los productos me quedan gratis y con ganancia de un dólar y dos centavos buenísimo recuerden que el cupón pues el cupón digital es límite de una sola vez ok así que bueno el que nos ayuda también es el cupón digital así que estos productos me quedaron gratis y con ganancia de un dólar y lo mejor de todo que la catalina es manufacturera ahí está es manufacturera nos ayuda con los boosters bueno ok entonces la siguiente promoción que yo estuve esté tratando es porque alguien me dejó en los comentarios que está a ofertas de los cómo se llama de los soft and beauty soft and glory perdón soft and glory está imprimiendo catalina creo que yo si no mal recuerdo yo les compartí esa oferta pero con los productos más grandes se estaba imprimiendo con los productos más grandes no me acuerdo exactamente cuando se las comparte pero ya tiene unas semanitas que se les compartí esa oferta no sé si sea un error del sistema porque los más pequeños no están supuestos a imprimir catalina según la propaganda que yo tenía porque a mí se me había impreso uno de esto y abajo decía que no que no era para los más pequeños miren se me imprimió está este de obtengo a obtengo cuando compra 40 perdón compras 40 y obten una tarjeta de 20 dólares gift card en productos de no se ve bien van de stein león o no eso es de active rewards eso es para servirlos en en un website en un website ok entonces esa oferta de soft and glory yo ya la había hecho pero yo pensé que en estos jabón en estos pequeñitos no se estaba no trabajaba estos están con el precio de tres dólares tres dólares pero están en promo están en este pero un porcentaje de descuento déjenme les muestro aquí la foto creo que aquí les tomé la foto para estos productos si no ni modo ya no a mí ahí están yo los encontré aquí están a tres dólares los pequeñitos y tienen el 15 por ciento de descuento también estos cinco dólares y tienen el 15 por ciento de descuento la promoción del soft en glory es compras uno te dan catalina de dos dólares ok entonces yo compré uno no tenemos cupones digitales disponibles también hay otra sección que yo vi los de soft en glory pero creo que no les tomé fotos hay otra sección que también están los productos pequeños no le tomé foto tomé foto de otros productos que están en liquidaciones de las uñas que están en liquidación por si te les interesa ok entonces yo compré uno para tratarlo y está aquí en tres dólares el 15 por ciento sería 255 estuve pagando 255 por un productito de este email imprimió la catalina de dos dólares ahora esta catalina es una store cupón para las personas nuevas para que aprendan a diferenciar esta es una store cupón y esta es una manufacturer cupón esta tiene tres líneas y esta tiene solamente una línea la store cupón solamente tiene una línea y es descuento de la tienda la manufacturer cupón por lo regular tiene tres líneas y es del fabricante ok esta nos ayuda con los boosters con los pers con las ofertas de gasta estas son las que nos ayudan estas nos afectan las ofertas de gasta ok las puedes comprar en producto en ofertas quería compras dos te dan tres compras una un producto te dan catalina o compras a dos productos te dan cinco dólares one ring cash works por decir un ejemplo puedes utilizar esta porque no solamente te requiere comprar dos no te afecta en tu oferta ok entonces me está dando una store cupón de dos dólares al final el producto pequeñito este al final me está quedando con el precio de a 55 centavos antes de los datos aunque es el más económico que yo encontré posiblemente entran los más caros el de 5 dólares pero este es el más económico que encontré así que me quedaría por 55 centavos yo estuve haciendo dos transacciones así que yo compré otro en la otra transacción y de igual manera se me estuvo imprimiendo la store cupón de dos dólares ya no quise comprar más ni trata a los otros porque es un store cupón este no nos ayuda mucho la sector cupón a mí la sector cupón no me gusta entonces si recuerden que nada más puedes utilizar uno por transacción no puedes utilizar por ejemplo dos en una misma transacción no lo puedes hacer entonces nada más si se está por si ustedes quisieran aprovechar estos este esto es un bar y guas son como de travel size por si quieren aprovechar tiene cuántas onzas 2.5 onzas los pueden meter en sus bolsitas bolsitas de regalo ahorita que viene la navidad meterlas en sus bolsitas de regalo y pues bueno un bonito detalle miren y también pues se van por sus productos gratis del sal y hansen ok así que bueno estas son las dos pequeñitas ofertas que les tengo ahorita recuerden que ya les subí vídeo del png en el vídeo anterior y de los set de regalos también en el vídeo anterior por si gustan aprovechar ok y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye